Al inaugurar nuevas instalaciones deportivas en Valparaíso, las autoridades reconocieron el trabajo en conjunto que se ha realizado con la administración estatal. Hay que atender el agua potable, la energía eléctrica, el drenaje, el tema alimentario, el tema de salud. Pero además no dejamos de pensar en que las instalaciones adecuadas para la práctica deportiva se hagan más atractivas para la juventud y para la población en general y tengamos mejor ánimo para practicar deporte. Por eso reconocerle ampliamente la visión y el esfuerzo a Julio Navarrete, al equipo del Instituto Municipal de la Juventud y al resto de los directores y colaboradores del gobierno que se han hecho presentes para concretar esta buena acción en la Unidad Deportiva Sur. El encargado del Deporte del Estado hizo un llamado para la activación física de las nuevas generaciones. Con información de Ivonne Almaraz en Valparaíso, B15 Noticias.